Este equipo es una categoría sub-12, como pueden ver es mixto, recibimos niñas, también que ya estas dos muchachas llevan dos años con el club, han venido integrándose de muy buena manera, demostrando también que el género femenino no es el género débil como lo llaman, sino que también puede hacer participación con aquellos muchachos que disponen a disputar los torneos del municipio. Bueno, Presidente, ¿en qué torneo participa? ¿Cómo está este equipo? Bueno, actualmente nos encontramos participando en el torneo municipal con todas las categorías, desde la categoría 6 hasta la categoría sub-23. Estamos participando en el torneo nacional con la categoría sub-16, con muy buenos porcentajes, muy buenos resultados hasta el momento, debido al trabajo que se viene realizando con los muchachos y la actitud de cada uno de ellos.